¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, según lo que más resalta es el Jetpack Pero para mí resaltaron más las botas Ahorita vamos a ver por qué las botas Entonces bueno, ya saben Yo estoy usando la versión de Launcher Pro 1.7.7 Y el link de descarga del mod está aquí abajo Es el original del creador Y lo que van a descargarse de ahí es un .zip Va a ser un empaquetado Va a venir ahí adentro una textura Y va a venir un mod Ya saben cómo instalar esas dos Entonces pues no creo que haya tanto problema Pues ya vamos a hacer la review del mod de una vez Lo único que necesitamos para craftear la armadura Esto sí se la mamó el güey Nada más piedra güey O sea, ya saben cómo hacer la piedra Por si no saben Es con cobblestone La ponen en un horno Y sale la piedra Ok, la que va a salir aquí Por si ustedes no sabían cómo hacer la piedra Stone Es lo que van a necesitar nada más Y bueno, ya se van a la mesa de crafteo Y estas son las cuatro partes de la armadura O sea, les digo Está muy muy sencillo el crafteo Está en beta Pero se me hace, no sé Una mamada Como que el creador Le debería haber puesto Un poquito más de dificultad a esto Las botas Las botas son las que más me Me llamaba la atención a mí Pero bueno, también está El peto Y el casco Y pues los pantalones Entonces les digo Hasta las grafitas Están medio mamones Pero Ni hablar Les digo que lo interesante Ahorita lo vamos a checar Vamos a checar cada parte de la armadura Y al final les voy a decir Cómo yo las combino Porque no se pueden O sea, se pueden poner las cuatro juntas Pero a mí Creo que me dio Crasheo Cuando me puse las cuatro Y aparte de que se ve toda roja La armadura O sea, como que brilla Si no me gustó eso La verdad Entonces bueno El casco ¿Para qué sirve? El casco simplemente te protege de caídas No caídas desde el cielo Así que tú dices No mames Ya ni siquiera se ve el pinche La tierra Y quieres caer ileso No, no Para caídas leves No sé Unos 10, 20 bloques Yo por ejemplo aquí puse 10 bloques Y pues bueno O sea, te tiras Y no pasa nada Realmente es lo que Es lo que hace el casco ¿No? También funciona Si lo traes en la mano Aquí por ejemplo Yo ya me puse también El chase plate Que es el Pues el peto pues Que es el En este caso funciona Como el jetpack Aquí lo traigo atrás De una espalda La textura es gris Y como que tiene Flamitas atrás Y les digo Bueno Ya se Se vio el spoiler ahí Pero bueno O sea, les digo Como que traigas el casco En la mano También jala así Así Si tú te quitas el peto Es por eso que no me gustó Esta parte del jetpack Porque bajas muy Muy lento Vas bajando De a poquito a poquito La forma de bajar rápido Es quitarte el peto Pero que traigas El casco en la mano Para que no te vayas A romper la madre ¿Ok? Y bueno Por eso es que a mi No me llamó tanto La atención El mod por el peto Sino por las botas Carnales Puedes caminar en el agua Es lo interesante De las botas La neta dije ¿Qué? Buen pedo O sea, por donde tú vas caminando Se va haciendo Se va congelando el agua ¿Ok? Se va haciendo bloques de hielo Y la neta me latió Me latió nada más por eso Yo lo estoy haciendo review Porque no sé Siento que está interesante Y pues bueno También el pantalón Está más o menos Cuando te pones el pantalón Lo único que vas a hacer Es correr hecho madre Pero correr neta Hecho madre Es otra cosa Que también llama la atención Entonces bueno ¿Cómo es que yo me pondría En la combinación? Yo usaría El pantalón Con las botas ¿Ok? Porque bueno Cuando vas corriendo Hecho madre No te das cuenta Si vas a caer así De una montaña O algo Y las botas Como que fíjate Que también Medio alivianan El fregadazo Y lo interesante Es también bueno Que si vas corriendo Y te topas con agua Pues obviamente La vas a ir congelando Es por eso Que yo los usaría así Y el peto Los usaría con las botas También Y con Este en la mano Yo no me lo pongo Porque cuando te lo pones Combinado con estas O sea con cualquier otra parte De la armadura Y el casco Tú te vuelves todo rojo Y no sé No me gustó No sé si sea Este un bug Del mod O así fue planeado O yo que sé Pero bueno Carnes ya saben Este Los links de descarga Están aquí abajo Si te gustó este mod Pues no Te encargo un like Carnes Y que comentes aquí abajo Con cualquier otra duda Que tú tengas O si te interesa Que le haga review A algún mod Que tú digas Mira Saus Este está interesante Pues ponme aquí abajo El link Y yo lo checo Carnes Y pues si me la tío Pues le hago review Y te menciono a ti En el video Ya que tú fuiste El que me harías El paro de pasarlo Entonces pues nada Si eres nuevo También te encargo Que te suscribas Y que pues Sí Y descompartir el canal Con tus amigos Y las series Las series Ha estado un poco complicado Grabarlas Pero bueno O sea Créanme Que yo voy a hacer Todo lo posible Carnes Por poderles mínimo Subir alguna serie Este fin de semana O sea el sábado O el domingo Tiene que haber mínimo Un video de series Y espero también Poderles review Algunos que otros mods más Ojalá que salgan mods Chidos Y pues Pues nos estaremos viendo Por aquí carnales Espero que Que pues les haya gustado Este video Ya saben Y pues una disculpa En serio Por no estar tan Tan aquí al pendiente No tan al pendiente Sino que no he tenido Mucho tiempo disponible Y perdón en serio Por dejar el canal Sin videos Es algo que no me gusta Pero pues que Lamentablemente Las circunstancias A veces así Así lo ponen Y pues Pues ya Ya carnales Dejémonos De pinches pretextos Y ya saben El link directo Está aquí abajo Se los recuerdo Se van a ir directito Al forum carnales Y ahí en el forum Está el botón De download O de descarga Simplemente es cosa De que le den un toque ahí Y les va a empezar A descargar el .zip Recuerden que ahí Vienen dos cosas El Cuando descomprimen El .zip Obviamente El archivo Que les va a descargar Lo descomprimen Y va a ver El paquete de texturas Y el mod Y pues bueno Ahora si nos vemos Que les pasen Un excelente día Y muy buena vibra Bye Un, dos, tres, cuatro Traigan los cartones De Cheva Para que se arme La prueba Que es aquí Les trae Desmarre Para que nadie Se me apague Ya estamos Todos los compas Si las nenas Nos acompañan Vale madre Mañana lo que quiero Es Que les va a hacer